¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el Tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbame el volumen de Tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Román de esa pieza! ¡Tacata! ¡Oye! Para la gente que le gusta el Tacata ¡Ahora digo! ¡Ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho y llego el Tacata Que a todos les gusta ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva la jao ¡Tacata bro! Dale mamacita con tu Tacata Dale mamacita 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 Tacata ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el Tacata Todo mundo gritando ¡Tacata! Súbeme el volumen de Tacata ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! También el pechito ¡Tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Oye muchacho! ¡Tú sabes que soy candela! ¡Tú sabes que soy el rey de las nenas! ¡El que pone la cosa buena! ¡Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana! ¡Tacata! ¡Tacata! Dale mamacita con tu Tacata Dale mamacita 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 Tacata Mira como dice mi Tacata ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el Tacata Todo el mundo gritando ¡Tacata! Súbame el volumen de Tacata ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! También el pechito ¡Tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! Hacete el Tacata que te gusta a ti mami ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Tacata bro! ¡Tacata! 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 ¡Tacata!